En este momento la CBC ha contratado unos particulares para que hagan los miradores en el Cerro de la Bandera. Trabajan día y noche, en este momento ustedes ven las máquinas allá trabajando en el Cerro de la Bandera o Cerro de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué es la ciudad lo quiere convertir? ¿Están haciendo miradores? ¡Uf, qué chimba! Pero acá también tenemos un buen mirador, acá faltan esos asientos y ya. Cerro de la Bandera. Cerro de la Bandera, en este momento trabajando en la maquinaria. Y un mirador dentro de la zona urbana de la ciudad de Antigua de Cali. Esta es la CBC. Sí. Ah, bueno, entonces, también he dicho, vea. La malla es para que... David, esa malla no es la que está en la orqueta. Sí. La que esa malla...